Néximo, BAI, IAD, presenta, Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiabi. Estamos en el estudio con el Director General de Materia, Taller Inmobiliario, Pablo Madrín Pesquera. Pablo, un gusto estar contigo. Me gustaría que me cuentes un poquito de tu historia, que nos cuentes por supuesto del producto y luego tengo unas preguntas para ti. Muchas gracias Karim y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, te cuento un poquito. Yo llevo 8 o 10 años en el tema de real estate. Regresando a la maestría, regresé a Mira Companies a un proyecto que se llama Puerto Cancún. Un proyecto que es un master plan muy grande con diferentes usos de suelo y bueno, ahí me tocó justo el punto de desarrollo más grande de ese proyecto. Fue como una maestría de real estate en dos años y después de eso me invitaron dos amigos a estructurar un fondo inmobiliario también. Así que dejé Mira y fuimos a estructurar este fondo. Lo operé por tres años. Hicimos tres inversiones en las cuales coinvertíamos y co-desarrollábamos en conjunto con mis socios que llevaban la parte de desarrollo. Yo llevaba la parte del fondo y una vez que terminó la parte de inversión en donde yo estaba más activo como director del fondo, pues fue momento de pasar a lo siguiente. Y de ahí nace Materia Taller Inmobiliario, que es una desarrolladora boutique que arrancamos hace un año y medio más o menos con mis socios cuando estaba arrancando la pandemia justamente. Y bueno, en ese momento decidimos ir para adelante el mercado inmobiliario en un momento complejo, donde muchos desarrolladores estaban saliendo, teniendo muchos problemas. Nosotros decidimos entrar porque vemos que en las crisis siempre hay oportunidades para quienes tienen capital, para quienes tienen ganas y apetito de cierto riesgo. Y entonces entramos nosotros en este mercado justamente buscando proyectos chicos, ¿no? Chicos y medianos en muy buenas zonas, en zonas donde la demanda se ha demostrado más robusta, más resiliente. Y en un nicho donde no rebase los 4 a 8 millones de pesos en promedio nuestro inventario, porque si bien sé que la absorción hoy en día está más de 4 millones para abajo, no es nuestro DNA, digamos, desarrollar esos productos. Y además en estas zonas que te estoy hablando, en la delegación Cuauhtémoc, en la colonia Roma Norte, en la Juárez, en la Cuauhtémoc, es muy difícil encontrar usos de suelo para hacer vivienda más chica. Sí los hay, pero es más difícil encontrarlos. Y bueno, la tesis que nosotros encontramos para entrar en ese momento y para mitigar los riesgos del mercado que veíamos, pues fue hacer proyectos más chicos, porque comercialmente, obviamente, pues desarrollar un proyecto de 6 viviendas tiene otras proporciones de riesgo versus hacer uno de 100 viviendas. Si te equivocas en el producto y tu absorción es más lenta de la que esperabas y tienes un crédito puente, el tamaño de tu problema es radicalmente menor, ¿no? Así estás hablando de un proyecto grande. También en temas de ejecución, por ejemplo, ¿no? Es mucho más fácil la ejecución de un proyecto, pues de estos tamaños, estructuralmente, pues es relativamente fácil. Y la rapidez con la cual puedes entrar y salir, ¿no? Del negocio de un proyecto de 15 unidades, pues estamos hablando de dos años desde que compras el terreno hasta que sales, y todo sale más o menos bien. Entonces eso fue lo que nos gustó y ahí es donde estamos ahorita enfocados con los tres proyectos en los que estamos trabajando ahorita. Bien, si quieres, entonces vamos a pasar un poco más de tiempo sobre uno de esos proyectos. Y, ¿sabes? Tenemos una audiencia de inversionistas y literalmente, pues el propósito de este programa de radio es asegurarnos de poder dar información muy concreta. ¿Ok? Yo soy emprendedor como tú y me encanta cómo podemos o cuándo podemos, pues, dar a la gente unas ideas claras de cómo pueden montar sus negocios, de los retornos de inversión y, por supuesto, del posicionamiento. Entonces, si hablamos un poquito más ahora del desarrollo que tienes en la calle Potosí al número 136. Entiendo, nos decías, de hecho, que es un proyecto residencial de tamaño más pequeño, 16 departamentos, pero con un montón de amenidades y está ubicado, como lo decías, en el corazón de la colonia Roma Norte. Entonces, ayúdanos a entender un poquito sobre este proyecto. Quiero que nos puedas compartir lo que diferencia este proyecto de otros proyectos quizás que pueden estar en la zona. Claro. Pues mira, es un proyecto que el tamaño, de alguna manera, es un diferenciador versus otros proyectos grandes. También hay proyectos chicos, pero lo que hemos notado y la gente lo ha entendido muy fácilmente es la arquitectura, ¿no? Le apostamos a trabajar con arquitectos que hacen las cosas muy bien. ¿Quiénes son los arquitectos? Se llama Jorge Hernández de la Garza. Ok. Es un despacho con el que estamos haciendo los tres proyectos porque nos encantó cómo trabajamos. Y él es un arquitecto que se enfoca mucho en lo que a nosotros nos gusta enfocarnos, que es en los espacios, en la luminosidad, en la funcionalidad de los espacios, y trabajar con calidad de construcción muy alta. Él trabaja mucho con estructuras de concreto, entonces vas a ver concreto, macizo, en paredes, en losas. Y bueno, eso nos da oportunidad de tener entre pisos muy altos, además de todo lo que especificamos en cuestión de acabados, por ejemplo. Si tú nos comparas con el mercado, sin duda vamos a estar en el rango alto en la calidad de los acabados, sin salirnos de ese mercado. Estamos hablando de maderas de ingeniería, mármoles en los baños, vidrios laminados, cuando estamos hablando de los canceles que dan hacia la calle. Y bueno, además de la calidad y el equipamiento, que para nosotros es muy importante, nosotros le apostamos por entregar un departamento totalmente equipado. Hay desarrolladores que no entregan o pisos, o canceles de baño, o muebles de baño, o closets. Nosotros entregamos todo, y de muy buena calidad, entonces eso es otro de nuestros diferenciadores. Y finalmente, los conceptos. Nosotros, por ejemplo, en el lobby, trabajamos con una galería de arte que se llama Casa Pixan, y curamos un espacio que cuando tú entras parece más una galería de arte que un lobby convencional. No tiene mobiliario, tiene una banquita como de un museo. Diseñamos la luz para que lo que luzca son las obras de arte que se especificaron para ahí. ¿En qué etapa están hoy en día de la construcción? Ahorita estamos justamente iniciando la excavación. Terminamos la cimentación profunda, nos llevó un mes y medio. Hicimos pilas de cimentación a 25 metros, y ahorita estamos arrancando justamente la excavación para terminar todo el proyecto a diciembre de 2022. Bien, entonces, todos los que podrían estar interesados en comprar la propiedad o los departamentos lo harían en preventa. Cuéntanos un poquito de lo que seguramente todos quieren saber. Precios y posible retorno de inversión. ¿Qué están proyectando? Mira, nosotros tenemos producto de una recámara que empieza en 4.5 millones de pesos, por el inventario que ya nos queda, teníamos más barato pero ya se nos vendió, y tenemos de dos recámaras que empieza en 7.4 millones de pesos. Estamos hablando de departamentos de 111 metros cuadrados, los de dos recámaras, de 60 metros cuadrados los de una recámara, y bueno, tenemos un par de departamentos con rooftop privado que se van hacia los 170 metros más o menos. Y bueno, nosotros pues tenemos planes de pago muy buenos, digamos 10% de enganche, 10% durante la obra, 80% de la entrega, y obviamente como inversionista pues eso te permite desembolsar muy poco durante el proceso en que se va capitalizando la plusvalía de este proyecto. Tanto por la plusvalía natural del proyecto mismo, nosotros obviamente vamos subiendo precios cada vez que vamos vendiendo una unidad, y por otro lado es una zona que tiene todavía un diferencial importante contra otras partes de la Roma Norte que están más consolidadas, por ejemplo, arriba de Álvaro Obregón pues vemos otros precios, entonces justamente una combinación entre esas dos plusvalías, estamos hablando de 18% en un periodo de un año. Bien, pues 18%, una rentabilidad muy interesante, sin duda, entonces estoy seguro que para nuestra audiencia será algo que ellos podrían considerar. Bien, pues excelente, muchísimas gracias Pablo por pues toda esta información, feliz de poder ver cómo están desarrollando el proyecto, desarrolla entonces Potosi 136, un proyecto de 16 departamentos en el corazón de la zona Roma Norte, y les invitamos por supuesto a todos a poder encontrar y conocer este proyecto, pondremos sin duda los detalles del proyecto y de la página en los detalles de nuestro programa, y pues esperemos que puedan vender muchísimo. Gracias. Claro, los esperamos, muchas gracias Karim. Este programa fue presentado por Néximo, la primera inmobiliaria digital de México. ¡Hacemos más para ti! Te recordamos que todos los episodios de Inversiones Inmobiliarias están disponibles en revista.neximo.mx ¡Gracias! ¡Gracias!